bienvenidos a la cocina de ya ya hoy estaremos haciendo una receta familiar estilo guerrero que está para chuparse los dedos bueno aquí lo que tengo son costillas de res y ya la el carnicero me los partió a la mitad hay unos pedazos que todavía están un poquito grandes tengo también chamorro de res y lo único que voy a hacer aquí es nomás cortarle para que esté todo casi del mismo tamaño uniformemente para que se cocine igual y no se cosa arrebatado y ya está lavada y ya está lista para la preparación porque aquí tenemos un cuarto de cebolla cuatro clavos de olor a cinco dientes de ajo serían como cuatro y medio depende que tan grande estén estos están tamaño regular y este está chiquito entonces yo aquí tengo cuatro y medio que tengo aquí media cucharada sopera de comino y media cucharada de pimienta entera pero media cucharada de este cucharada de tetera vamos a poner todos los condimentos en el morcajero con estos cuatro clavitos y muy bien y el comino vamos a sacar los condimentos molidos del molcajete para darnos más campo para poder moler la cebolla vamos a continuar moliendo la cebolla hasta que termine se van a regresar todos los condimentos a molcajete voy a echarle poquita agua se agarró esto y almacen voy a echarle poquita agua a gusto menos cucharadas ya está la carne se va a dejar marinar mientras preparamos los demás ingredientes se van a usar 16 a 18 chiles guajillo 3 a 4 chiles poblanos los vamos a desvenar para que no salga tan picante o también pueden omitir este paso si les gusta la comida picante y y y y y y yo pongo una bolsa de plástico partir a la mitad para ayudarme a limpiar más rápido voy a ocupar 4 a 5 jitomates depende del tamaño los míos son de mi jardín entonces no están muy grandes y por eso estoy usando 5 vamos a cortar los jitomates en pedazos medios grandes para que no se deshagan a la hora de freír ahora vamos a cortar la mitad de una cebolla en pedazos de aproximadamente una pulgada en una olla o sartén agreguen aceite aproximadamente dos cucharadas y se va a ir agregando más aceite conforme se vaya necesitando para freír todos los ingredientes primero se van a freír los chiles y tengan mucho cuidado de no quemarlos porque si no la comida va a saber amarga aquí los chiles solo se van a freír hasta que cambien un poquito de color así mero van a quedar ya que terminen de freír los chiles siguen los tomates estos se van a dejar freír hasta que se pongan un poco café otra vez asegurándose que no se queme van a quedar así casi cuando el pellejo se les vaya a caer solito ahora sigue la cebolla y se va a freír hasta que estén tranquilos y por último vamos a sellar la carne para que se le penetre el sabor de los condimentos que le molemos vamos a ir sacando la carne conforme vaya a estar lista y se van a ir incorporando nuevos pedazos hasta que esté toda la carne ya lista la carne agregamos todo lo que freímos en la olla y se va a llenar con agua hasta cubrir la carne esto se va a dejar hervir aproximadamente dos horas y media a tres hay se me olvidó decirles que esto es a fuego al yo puse agua a hervir en el hervidor eléctrico para que hirviera más rápido en el tapado de olla mientras está la otra jarrita del hervidor eléctrico voy a agregar con su mede de pollo al gusto aquí ya le estoy agregando la segunda jarrita de agua para llenar la olla para que cubra la carne aquí solo le estoy quitando esta capita que le sale de la carne ahora se tapa y se deja coser dos horas y media mínimo y se está meñando cada que serían 20-30 minutos para que no se pegue aquí si le hace falta sal le echan pero aquí en este instante no necesitas o ya se lo vamos a dejar aquí ya el tapado de olla hirvió tres horas y lo que vamos a hacer es sacar un pedazo de carne para asegurarnos que está bien cocido y como pueden ver el vídeo de arriba porque está oh my god delicioso y bien rico la carne se deshace en tu boca así que aquí ya está el tapado de olla lo pueden servir así solo o lo pueden servir con arroz a mi me gusta con arroz y le ponemos unas gotitas de limón y su cebollita este cortadita en cubitos y con unas tortillas qué delicia espero que hayan disfrutado de esta receta que les compartí hoy que es una receta familiar si les gusta esta receta no olviden de darles un dedito arriba déjenos un comentario en la caja de abajo si hacen esta receta cómo les quedó si les gustó de cómo se los comieron ustedes y que dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo i